Que tiene que ver con buenos hábitos, con nuevas maneras de organizarnos y yo creo que ya después de un tiempo cuando comprendamos muy bien como el funcionamiento de las reformas que hicieron, pues es para beneficio del país yo creo que una persona organizada va a salir adelante y yo creo que los cambios si se requieren en un país como el nuestro y son para bien, es la apuesta del Presidente de la República y yo creo que el trabajo de ellos ha significado mucho para Durango porque junto con ellos nuestro gobernador Jorge Herrera Caldera ha logrado otro presupuesto histórico que pues representa más oportunidades de empleo mejores condiciones para Durango y yo creo que es un buen balance